seguimos seguimos por aquí vamos rumbo otra vuelta al río culapa no seguimos aquí en los paisajes de culapa pues por aquí los encontramos tengan muy buenas tardes y a todos los amigos que están suscritos los que los miran los que comparten nuestros vídeos para que se sigan suscribiendo gracias si no es que ibas a medio río si ahí es media quebrado ajá es que son diferentes si fíjense es que como aquí dicen que hace yo siempre he oído esa historia aquí va ven que antes pasó una gran creciente y son dos partes de río dicen dos partes se dividieron los ríos y por allá está otra quebrada si eso sí se unen dicen yo pensé que iba a bañar ni acana decía yo pero igual grande y hondísima porque dicen que no lo alcanza no alcanza uno hasta el suelo si es que aquí es bajadero creo yo crees que me vayan tanto y usted no yo ya me bañé yo ya me bañé porque quiere que me moje porque es parte de la naturaleza permítame me quiere dar los mascones los mascones en el salvador va a bañar en serio no hombre no se baña ni acala no se vaya a hundir como pueden ver allá va niña acala dice que si quiere bañar dice porque no se ha bañado desde hace un mes dice niacala hace un mes nos ha bañado hace un mes nos ha bañado va 3 años 3 años imagínense vuela hace bastante más bañado mire que rica está el agua en el vamos a hacer no yo no ay mira que esto está sabroso sabor 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 no está donde la poza va que no la cubre no alcanza el suelo va no mire ya porque ha alcanzado usted no 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 topo no no topan miren amigos suscriptores miren esa gran peña que se encuentra allá fíjense que aquí es bien bonito porque igual cuando crece el rio dicen que no se pase el agua para el otro lado cuando crece grande que le paso no hombre no está hondo solo la hunde pues miren por aquí los encontramos se mira bien bonito todo esto porque allá se encuentra una gran peña que hay árboles en medio del rio hay bastantes árboles pues igual allí todos los amigos suscriptores amigas que supuestamente dijeron que vuela la niña carla puede nadar niña carla puede nadar pues si un poco un poco puede si me alegro niña carla que pueda nadar ay ay pueda nadar fíjense si puedo un poco que bueno va asi mire cuando venga alguna creciente no se la lleva va no solo me va a arrastrar miren amigos suscriptores que rica se mira el agua pues allí todos los amigos suscriptores los invitamos va amigas que dicen que van a venir a el salvador los invitamos que se vengan a bañar aquí con niña carla o con la familia aquí pues que se vengan a bañar aquí los encontramos nosotros disponibles para alguna amiga que se quiera venir aquí los encontramos y como pueden ver niña carla dice que se quiere subir allá pero no puede porque aún muy chiquitos los pies no le alcanzan por eso jajaja no pude subir ni a carla no me pude subir ni a carla no le alcanzan los pies va no como pueden ver allá va niña carla dice que encuentra muy feliz porque anda disfrutando de de parte del río cuilapa dice pero lo único que aquí el río va un poquito ya está secando pero igual aquí estamos siempre aquí se encuentra siempre el río pues igual saluditos a ancianos y a todos los amigos que se encuentran que se van a encontrar viendo este video riquísimo riquísimo yo pedí que no iba a bañar usted na lo que si bien si bien ya me bañe pero ahí voy ahí va miren como pueden ver como nada niña carla miren no topo mi es que está bien hondo fíjense es bien bonito aquí fíjense bien bonito porque fíjense que hay partes de árboles y es bien bonito porque yo les estaba diciendo que hay bastante peña aquí ven si fíjense que es bonito porque si pero fíjense que es así ven aquí está Pachito mire mira bien Pachito ya baño niézalo ya ya me bañé no se sienta feliz porque ya se baño ay como no yo me andaba ahogando de calor es que fíjense que yo estaba diciendo va que ahora se ha bañado porque hace tres años nos ha bañado cuatro años cuatro años imagínense pues lo hace bastante ya si ya le dio frío no fíjense que el sol está bien fuerte ay ahora se va a ahogar con esos mascones ay si para restregarme así mire así mire ah bonito pero ahorita están ligosos tienen leche tienen leche no va a hacer que pele la leche después tenga jabón y todo eso mire mire puro jabón mire bonito al llegar lo voy a lavar bien con rejilla y rinzo bien bonito va usted si no me va a tirar usted no no yo no niacala no me quiero bañar bañese mañana hasta dentro de un año me voy a bañar ahora ya vaya pues pues vamos a seguir en movimiento niacala ya se baño dice que ya los vamos a caminar otra vuelta y aquí hay pozos mire pero este aquel es el mas bueno este no este es el pozo bueno mire mire que chulo el pozo que en este bonito mire bonito mire y este hace poco lo han abierto si bien bonito fíjense si si esta bien bonito mire y aquí esta otra poza si ese ya lo hicieron es que aquí viene gente a lavar mire mire cuanto más han tirado mire si viene gente a lavar a bañarse si y la salida aquí donde esta niacala ah ya lo vamos a ir a aquí un palo y mango mire ah si pero este no ha echado mango mire no mire pero mire le llega el a ver porque los palos del rillo no han echado mango no mire 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 ah pero cuesta para encontrar una si y aquí esta poza para niños mire la han hecho directamente para niños mire pero esta bien heladita rica esta larga riquisima 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 ok no no hay trapada porque dejen caer ahi hay piedra vamos a ver si puede subir mire carlos como que no vengase vengase ¿pueda usted? si pues como bien mire señor suscriptores vamos trepando por raíces no vamos entrando por palos vamos a entrar a la selva aquí solamente los garrobitos y los pajaritos los van a ver como ven yo mire yo ya me bañe me siento fresca y ahí estamos pues como siempre va con una alegría uy si mire esta raíz de este árbol Jennifer pacha miren miren como que miren esta raíz como que fuera de como que es fuera de barro o de cemento vea pues miren señores aquí andamos en una granza pues saluditos bendiciones a todos los amigos que están suscritos gracias por su apoyo se lo agradecemos mucho y gracias espero que les haya gustado este video que andamos en la naturaleza saludos bendiciones a todos los amigos y espero que se sigan suscribiendo para llegar a muchos más suscriptores gracias saluditos bendiciones bella deep me más 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 Gracias.